Fan de las empanadas de Roquefort, se la pasa mirando series coreanas, energética y amistosa. No para de hablar un segundo, pero si no habla, los días no son lo mismo. Extrovertida y buena, ella es Aiza Seewald. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Uy, Dios mío, cuánta gente. Bueno, cuando era chica, más o menos como a los 11 años, se me dificultaba encontrar ropa que era para mi tipo de cuerpo. Porque gracias a los genes de mi queridísima madre, toda la línea sucesora de mi familia, de parte materna, nació con mucha delantera. Re polémico, si ya sé. Bueno, como dije, se me dificultaba encontrar ropa que era para mi tipo de cuerpo, porque la ropa que había para mi tipo de contextura era para otro tipo de chicas. Entonces, nada, era medio complicado. Bueno, entonces, era más complicado todavía este tema, porque en el colegio mis compañeritos me llamaban gorda y detona. Entonces, era un tema bastante complicado, más siendo una chica, una nena tan chiquita. En base a todo esto, usaba cualquier cosa que se me cruzaba, que sea dos talles más grandes que lo que tenía. Entonces, me compraba... Ahí va. Bueno, qué poleo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, entonces, usaba ropa que me quedara más grande, me compraba todos los corpiños que veía que me podían llegar a reducir lo que tenía, yo iba y me los compraba. Lo que solía hacer también era agarrar, ponerme el corpiño no armado, arriba el top deportivo y arriba de eso la remera de oretel o deportiva también. Entonces, vos me preguntabas cómo yo me moría de calor, yo te decía solamente que no tenía calor y, bueno, nada, yo me conformaba con eso. Capaz no hacía magia, porque la realidad es que no, pero yo me sentía un poco mejor. Bueno, actualmente, obviamente sigo teniendo gusto, como pueden ver, y tengo una relación medio ahí como tóxica, se podría decir, ¿no? Una relación tóxica, pero la voy sobrellevando un poco mejor con el mate. Es tremendo esto, la foto que me saca mi mamá es una cosa. Actualmente, entonces, la llevo un poco mejor, no les digo que es un amor tremendo que yo les tengo, pero va queriendo ahí, como que un poquito ahí. Bueno, esto me lleva a que cuando voy a comprar ropa vellaneda o a un showroom, me cuesta horrores encontrar tops para salir que me entren. Me cuesta una locura. ¿Por qué está esto del talle único? La verdad, me agarro calor. Ah. ¿Qué? Esperen, ¿eh? Ah, yo me acordé. Esto es un desastre. Bueno, entonces, ¿no? Seguramente las chicas acá me lo pueden, no me lo pueden negar por nada en el mundo, de agarrar, ir a vellaneda y enamorarse completamente, en este caso, de un top. Como también puede ser una pollera, etcétera. La situación es esta. Vos vas, lo ves en la vidriera, el top precioso de un precio que decís, ¡ay, Dios! ¡No puede ser! Vas, le preguntás a la chica. Disculpame, ¿qué talle tenés el top? Y la chica te responde, ¡Hola, reina! Mirá, este es talle único, pero mirá que agarra después de la primer lavada y no vuelve a ser el mismo talle. Claro, no, pará. Un talle menos, en todo caso, no un talle más. También te tira la de, mirá que se estira igual, ¿eh? Claro, no, pará. No se estira nada. Hola, que todos conocemos, cede con el tiempo. Esto me pasó hace poco con unas amigas. El fin, digamos, a salir. Y dijimos, bueno, listo, vamos a comprar algo a vellaneda. No tenemos nada. Dijimos, bueno, vamos. Claro, fuimos con mis amigas. No encontramos absolutamente nada que nos podía quedar como quisiéramos. Esto era un problema porque nosotras íbamos con la idea de comprarnos algo. Y cuando yo les digo que no encontramos absolutamente nada porque todo era talle único, era tremendo. Bueno, cuando volvimos todas a nuestras casas redes ilusionadas, agarramos y yo me puse a pensar, ¿no? Dije, yo volví a mi casa triste y me puse a pensar, no puede ser que siga existiendo un talle en donde como que mete un estereotipo de cuerpo en donde en realidad no hay nada. O sea, no solamente es eso, somos cuerpos normales y merecemos tener el talle que nosotras tenemos, que necesitamos. Entonces, me puse a investigar. Guglia. Yo toda desilusionada. Ley de talles. Claro, yo decía, no, no puede ser que exista una ley de talles porque si existiera, esta se cumpliría. Para mi sorpresa, sí existía. Es la ley 27.521. La ley de talles. Obviamente esta ley no se cumple. Y yo la verdad creo que tendríamos que empezar a presionar más en las tiendas, no tanto solamente a Avellaneda, ¿no? Del mundo, porque es así. Que se empiece a cumplir más la ley de talles. Porque cada una tiene derecho a agarrar y sentirse hermosa y linda con lo que se pone. Cada una también tiene derecho a... Bueno. Tremendo, ¿eh? Bueno. Bueno. Entonces, cada una tiene derecho a agarrar y sentirse hermosa con lo que se pone. Porque la verdad, nosotras no cumplimos con esa hegemonía de cuerpo que ahora venden las tiendas. Y espero que dentro de pronto, que dentro de poco, ojalá que pronto lo que tenga que ser con el tiempo sea la ley de talles y no nosotras a la hora de comprar ropa. Muchas gracias. 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 Gracias.